También usted está con el señor gobernador del Tolima, el doctor Ricardo Orozco, que estuvo también en el puesto de mando unificado. Gobernador, vacunación masiva en el Tolima, las medidas de precaución de Semana Santa y la reactivación segura. Lo escuchamos. Presidente, muy buenas noches a usted y a todos los colombianos. Un saludo muy especial al señor ministro Fernando Ruiz, nombre querido que nuevamente visita el Tolima y con el cual hoy visitamos el hospital Federico Lleras y todos sus avances en infraestructura y equipamiento. Decirle, señor presidente, que hace 12 días estábamos en el puesto 26 a nivel nacional, nos reunimos, trabajamos, avanzamos y hoy ocupamos el puesto número 10 a nivel nacional. De 67 mil 400 vacunas que han llegado al departamento del Tolima, se han aplicado 46 mil 863, lo que significa que hemos avanzado en un 69.52 por ciento de vacunación en todo el departamento del Tolima. Acá se encuentran 60 IPS vacunadoras, 48 de ellas están en el territorio tolimense diferente a Ibagué y aquí en Ibagué hay 12 IPS vacunadoras fuera de los puntos de vacunación masiva que tenemos. Asimismo, desde el día de mañana comenzaremos la vacunación de los mayores de 70 años acá en el departamento del Tolima. También el dato en la ciudad de Ibagué se han recibido 31 mil 740 vacunas, de las cuales se han aplicado 22 mil 798, que equivale a un 72 por ciento de avance acá en la ciudad capital, la ciudad musical de Colombia. Estamos en una ocupación del 60.5 por ciento de camas de cuidados intensivos, siendo mayoritariamente el 70, 80 por ciento de temas distintos a COVID. Por eso, acá se han tomado las medidas pedagógicas, promover autocuidado a través de todos los canales locales, el toque de queda permanente que usted ha dictaminado desde el día viernes, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, hasta el día lunes prohibir todas las manifestaciones públicas y no permitir ningún tipo de fiestas ni apertura de bares. Ya el consumo se hará de algunos licores en restaurantes y a través de domicilios. Asimismo, cualquier evento del orden regional se encuentra restringido acá en el departamento del Tolima. Avanzamos muy fuertemente, señor presidente, y agradecerle a usted todo ese compromiso por Colombia. Un abrazo. Muchísimas gracias, gobernador. Seguimos también trabajando con usted.